qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi android el día de hoy tenemos un programa bastante interesante como pudiste ver en el título para poder editar cualquier tipo de pdf este programa lleva por nombre pdf element es un programa también muchísimo más económico que sus diferentes competencias que se encuentran hoy en el mercado y con muchísimas más herramientas que buena continuación vas a conocer así que bueno vamos a la computadora y vamos a verlo y bien el programa lleva por nombre pdf element como primeras impresiones puedo decir que cuenta con una interfaz bastante sencilla minimalista amigable que en este caso ya abrimos un pdf para poder mostrarles lo que hace esta excelente aplicación no programa en este caso como ven en la parte izquierda tenemos diferentes cajones con lo que podemos hacer dentro de nuestro pdf en este caso vamos a iniciar con el texto que evidentemente vamos a poder mover y editar cualquier tipo de texto en este caso el título vamos a cambiarlo y vamos a ponerle mi android y espacio mi android y por supuesto que vamos a poder mover la tipografía también por supuesto el estilo de fuente y el tamaño aquí en este caso vamos a seleccionarlo vamos a cambiar la tipografía y vamos a subir un poquito la fuente bueno vamos a bajarla y vamos a cambiar también obviamente la alineación que en este caso al centro y listo como ven es bastante sencillo por supuesto que no solamente el título vamos a poder modificar sino que también toda la parte del texto que incluya nuestro pdf y la segunda opción que tenemos por acá son las imágenes que bueno vamos a poder cambiarlas ajustarlas rotarlas también por supuesto extraer algunas otras fotos eliminarlas y también podemos a poder agregar otras imágenes por acá tengo algunas me parece vamos a agregar esta le damos aquí a abrir y listo como ven ya se puso la imagen nosotros podemos moverla rotarla girarla ponerla como fondo como nosotros queramos editar la imagen la verdad es que es bastante sencillo y realmente es bastante funcional poder agregar imágenes a nuestros pdf la tercera opción es el vínculo vas a poder agregar cualquier portal ya sea del sat del gobierno de lo que tú desees vas a poder agregar y si en este caso compartes el pdf con otra persona no tendrás ningún problema la cuarta opción vas a poder agregar un formulario la que tenemos aquí las marcas para resaltar diferentes partes del texto en este caso si también lo estás haciendo en equipo vas a poder colocar no sea el equipo rojo le toca no sé aquí la implementación de las comunicaciones al equipo azul va a tocarles esta parte y bueno vas a poderla seleccionar a tu gusto y vas a poderla marcar con tu color favorito así que por esta parte no te preocupes que bueno funciona bastante bien también por supuesto que vas a poder tachar subrayar con el lápiz aquí por ejemplo vas a poder encerrar esto con el lápiz vas a poder aquí jugar también con las imágenes tenemos por acá también en un cuadro de texto si quieres agregar una marca con un cuadro de texto llamada de texto formas también vas a poder agregar un círculo un triángulo lo que tú quieras comentarios en ciertas partes del pdf también tenemos una nota adhesiva por si ahí gustas agregar no sé mandar a las 5 pm pues también está bastante bien y lo vas a poder hacer sin ningún problema por supuesto que también sellos y marcas de agua y ya por último tenemos aquí agregar o editar marca de agua agregar o editar una foto también agregar un encabezado como puedes ver vas a tener un sinfín de herramientas para poder editar todo lo que quieras en tus pdf realmente es una aplicación o un programa con verdadera propuesta de valor no y pues nada amigos muchísimas gracias por ver el vídeo cualquier duda que tengas aquí abajo en los comentarios por supuesto que también tenemos redes sociales como facebook twitter e instagram por ahí andamos bastante al pendiente por si también tienen alguna duda por ahí escribirme no tengo ningún problema así que amigos muchísimas gracias por ver el vídeo también muchísimas gracias a la aplicación o al programa por permitirnos realizar este vídeo donde de verdad nos dio una herramienta bastante buena para nuestros pdf así que pues nada amigos muchísimas gracias y sin más que decir yo me despido hasta luego